La Fuerza Aérea de la India probó con éxito su misil antirradar táctico, el Rudran-1, que puede lanzarse desde casa Sub-30 para destruir radares y sistemas de defensa antiaérea enemigos, según afirman los militares indios, es eficiente contra dicho tipo de amenaza debido a una capacidad muy interesante. En el video de esta prueba publicado en YouTube, se puede ver cómo una de estas aeronaves dispara el proyectil contra un blanco mientras sobrevuela el océano, indicó cerca de la costa del distrito de Balazori. Tras ser lanzado el misil Rudran-1, que puede alcanzar la velocidad de dos machos o el doble de la velocidad del sonido, comentaron al Hindustan Thams varias personas cercanas a estos ejercicios. Este es un gran paso adelante. La Fuerza Aérea de la India tendrá ahora la capacidad de realizar operaciones de supresión de defensa antiaérea enemiga en el territorio de un adversario para destruir las respectivas instalaciones, señaló un alto funcionario del gobierno indio que prefirió mantenerse en el anonimato. Esta arma permitiría a los cazos de la India cumplir sus misiones sin ningún tipo de obstáculo, aseveró otra fuente gubernamental entrevistada por el medio. Esta prueba demuestra cuál es la capacidad de un misil antirradar de largo alcance. El alcance del misil que la India ha puesto a prueba depende de la altura que vuela el avión, que varía entre los 500 metros y los 15 kilómetros. Será capaz de alcanzar blancos que emitan radiación y se sitúen a 250 kilómetros. Está dotado con una ojiva guiada pasiva que rastrea fuentes de radiación de una amplia gama de frecuencias, pero esta no es su capacidad más interesante. El proyectil es capaz de fijarse un objetivo no solo antes, sino también después de su lanzamiento. Además, es equiparable con el misil táctico AGM-88E de clase aire-superficie puesto en servicio por la Armada de Estados Unidos en 2017. En particular, el nuevo proyectil es capaz de atacar tanto objetivos reubicables como aquellos capaces de desaparecer. Es decir, si un enemigo apaga su radar después de que el misil sea lanzado, éste igualmente le dará en el blanco. Y para más noticias, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que estés siempre informado. Gracias. Gracias.